Muy buenos días a Soco, la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Les quiere mostrar hoy la mañana aquí en San Lorenzo. Una mañana irradiante. Radiante. Una mañana radiante. Una mañana radiante con un sol espléndido. Porque en todos estos días estaba un poco nublado. Nublado todos los días. Así es que a Soco, la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Radio Paisa. Los invita para que disfruten este viajecito. Desde San Lorenzo hasta la ciudad de Fernando de la Mora. La ciudad joven y feliz. A ver el saludo, Rossi, en guaranés. Espectacular, un amanecer radiante, hermoso, que da muchas ganas para empezar el día. Y antes de llegar a tu pasado, también de Rovasá, también vas a por Aitén. Así es, Ñerroso, una mañana espectacular, no hace ni frío ni calor. Sí. Y acá tenemos las, a ver, la hora, 6 y 16 minutos en la República del Paraguay, en San Lorenzo, la ciudad universitaria. Mira, este hombre hace ejercicios ahí en la bicicleta. Súper bien. Ah, mira. Doña María, Doña María. Y bueno, y aquí continuamos esta avenida, ¿cómo es que llama, Rovasá? Ay, no me importa. Y creo que falta un mes para las elecciones, ¿no? Sí, un mes. Sí, porque creo que es el 16 o el 17. El 18. Ah, el 18 de diciembre. Sí. Sí. Elecciones internas, ¿no? Así mismo. Presidenciales faltan un año. Sí. El año que viene. Estas ya son internas para senadores, también son internas, ¿no? Claro, sí. Y yo no sé qué nos vamos a votar si los diputados senadores aprobaron. ¿Qué aprobaron? Ya, hasta el 2024 que van a seguir los intendentes y eso ahí. Entonces, ¿para qué nos llaman a votar? ¿Qué van a seguir? Esa vaina yo no la escuché. Pero bueno, así vamos luchando. Porque estamos en manos de políticos. Vamos por esta calle. Sí. Total, acá salimos cerca del semáforo y encima salimos al otro. ¿Ok? Esta calle es la dura en Mariscal Estigarribia, ¿cierto? De Salem hasta este lugar. Ah, sí. Manderi, muy transitado. Para cambiar el viaje, para que vean nuestros seguidores, principalmente los paraguayos que se encuentran en el exterior. Ya saben, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, desde las 4 de la mañana hasta las 21 horas. Acá estamos yendo por otra ruta para poder cambiar el video. Hasta la próxima ruta para que vean nuestros paraguayos que se encuentran en Mariscal Estudios. Hasta la próxima ruta para poder cambiar el video. Hasta la próxima ruta para poder cambiar el video. Yo soy ratero de celular Bueno, hoy hay un día espectacular Va a ser un sol radiante Importantísimo ¿Te acuerdas que esta avenida era linda, no? Sí Seguro que acá se tira la pelota San Lorenzo con Fernando, no? No, es que ya corresponde a Fernando Ah, ya corresponde, pero allá es San Lorenzo San Lorenzo es... Esto para allá La parte de... ¿Cómo te voy a decir? Avelino Martínez Y vive Yo creo que la vida que en el mapa no hay unas rutas rectas, sino transversales, otras Yo siempre digo que a mí siempre me han dicho que acá es la divisoria San Lorenzo y Fernando, a este lado San Lorenzo y a este Fernando No sé, yo siempre... Y puede ser que allá es la ruta, pero uno así dividido Sí, por eso Yo en todos mis videos he dicho así No sé si estoy errado Lo que pasa es que usted es paraguaya, yo soy colombiano Entonces usted tiene más derecho ¿Qué tiene que ver? O usted sabe más ¿Puede que vos sea más que yo? No, nada que ver Nada que ver Nada que ver Yo sé que... Yo solo sé que no sé nada, señora Yo menos que vos, entonces No me marco Y bueno, continuamos acá Ve, ahora no es tanita, tanto tráfico en esta calle, no? Si, es que... Si, es que... Si, es que... No, pero ahí en el semáforo se doblan los... Pero la troncadera ya... Usted cree que... Bueno, porque si no... Mira cómo arreglaron el lindo este... O si no me toca ir hasta allá... Acá, acá y salimos ya de Super Real Bueno, si usted dice... No le voy a contradecir, pero yo sé que ahí no hay tanto tráfico Y como allá cuando vamos a cruzar... Acá, allá... Eh, donde... Allá, allá todo trancado de por acá En Salem, donde sí hay tráfico hasta el semáforo Pero bueno... Tranquilo Este derecho vamos a salir de... Real... Bien... Está perfecto Vamos por otra calle, vamos a mostrarles... Aquí... Cierto, por acá no... Colombiano residente en Paraguay... Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay... Saludos para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior... Para los seguidores de... Del canal de... Azopo, la asociación de colombianos residentes en Paraguay... Estamos saliendo por otra ruta y para aquí volvemos a... A encontrar la misma ruta... Asunción... ¿Qué es eso? No sé... ¿Qué es eso? No sé... Ahí veo que los mangos de este árbol también están todos con manchas negras... Como que otra vez tienen... Otra vez... Tienen un bichito... Un bichito... No están... Sanos... Allá en nuestro trabajo, por ejemplo... Todos los frutos de mango están con bichitos... Con bichitos... El negro se ve así... El mango... Este... Años anteriores... Ahí en nuestro patio daba... Este... Un... Amarillo liso... Sí... Así mirándolo... Allá te da ganas de comer... Sí... Después de la pandemia... Ya... Sí... En la pandemia... Cuando eso empezó... No... Allá... Allá... Ya me salí todo real del mundo... Después de la pandemia... Sí... Fue que empezó a haber componido... Y qué raro que no se... Componen todavía... Qué habrá sido lo que tanto le dañó... Quién sabe... No sé... Es raro porque... Los árboles de los mango están distanciados uno de otro... Para decir que... Por ejemplo... En una plantación de tomate... Está todo... Uno al otro... Entonces los bichitos... Pasan todo... Uno al otro... Sí... Pero en este caso... No sé cómo es... Así... Sí... Me dio raro... Y continuamos acá por Pity Antuta... Fernando de la Mora... La ciudad joven y feliz... No sé... 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 Eh... A veces lo que se espera acá... Se espera allá también sin semáforos... Sí... Así mismo... Ahora por ejemplo... Estamos muy cortos... Las pilas... Sí... Ahí tienen el tereré... La hierba para el tereré... Para el tereré rupá... Eh... Empanada tereré rupá... Sí... Ponerlo saladito... Antes de... Tomar el tereré... Ave María... Pudis... Qué gusto... Mmm... Continuamos acá... Salimos... A Mariscal... Estigarril... Y aquí por el supermercado... Florida... Este supermercado... Lleva bastantes años... ¿No? Sí... Este está... De... Antetra... ¿Seguro? No... 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 Si acá había esa discoteca... Sí... Aquí era un... Era un burdel... Es acá... No... Este... Buenísimo... Ah... Sí... Guaraní es mucho... Guaraní lleva muchos años... A ver... Tomate... Hidropónico... ¿Qué dice? Hidropónico... Sí... Tomate... Tomate hidropónico... ¿Cuál es ese tomate? Que no tiene insecticida... Ah... Mira... Yo no sabía... Seis mil cuatrocientos cincuenta... Tratamiento natural sin... ¿Cómo? Sí... Tratamiento natural sin insecticida... Ah... Bueno... Ya está empezando el tráfico... Acá no me tengo... Acá no... Acá... Acá... Doña María... Doña María... Y continuamos acá... Colombianos residentes en Paraguay... Suscríbase en el canal de Asocol... Asociación de Colombianos residentes en Paraguay... Radio Paisa... Por fin pusieron calle sin salida... Viste que... Claro... No colocaban... No colocaban... Sí... Hasta puede haber sido de esa misma casa que colocaron... No... Verdad... Está en su vereda... Y lo más probable... No colocaban... No colocaban... No colocaban a toda la mañana... Que... Yis... No colocaban a toda la mañana... Guaraní espectacular, la mañana guaraní por el supermercado guaraní ¿Qué hubo hoy hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Guillermo Toma ahí va Ok Y bueno ahora sí llegamos, llegamos, llegamos Acá están los mangos pero no, sí, están medio Sí, están como feo Ahí ahora rapidito ya va a barrer acá Estaba ocupado y no pude Ahí nomás, ahí nomás No, hay que organizarse Ahí Ahí